El pasado martes 29 de agosto iniciaron los Juegos Deportivos Departamentales Zonal Suroeste que se desarrollaron hasta el sábado 2 de septiembre. El municipio de Ciudad Bolívar acogió las delegaciones desde todos los rincones del suroeste antioqueño. Se dieron cita para disputar las justas deportivas. En este evento contamos con aproximadamente 1.280 deportistas de toda la subregión en los cuales participaron en 10 disciplinas deportivas, 5 individuales y 5 de conjunto. Hoy el balance es muy positivo a nivel deportivo. Agradecemos al municipio de Ciudad Bolívar por abrirnos sus puertas, por permitirnos desarrollar esta fase que es tan importante dentro del proceso de los Juegos Deportivos Institucionales ya que nos permiten la masificación y el tema del mejoramiento en la reserva deportiva de nuestro departamento. Como es tradición, Urrao también llegó a la cita del deporte en el suroeste y con 114 deportistas, sigue mostrando que es uno de los principales animadores de estos torneos, disputando finales en deportes como el baloncesto masculino y el fútbol sala femenino. Sin lugar a duda, estas jornadas resaltan lo mejor de la subregión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!